bueno gente acá estamos en el siguiente día dice acá ven precaución usuario de detectó un zombi con una pala puede cavar parece capaz de bloquear los disparos necesitaremos lanzarle los proyectiles por encima de la pala yo sé con telequisencia bueno vuelvo a intentar los héroes de ir a ver vamos a ver si el usuario de el loco de ir está muy loquísimo así que bueno vamos a ver que tenemos acá que puede enfrentar a este maldito con la pala y es un nuevo zombi a ver vamos a replantearnos de nuevo esto no le va a hacer nada bueno esto nos van a brindar los soles esto puede congelar lo que no sé si puede explotar pero bueno vamos a tirarle con con esto con la cuenta pública de la cuenta puta está mamadísimo así que bueno que más podemos darle bueno a ver si veamos acá esto sí nos va a afectar a todos y bueno genial y esto más para que exploten nuestros zombies preparados listos a plantar bueno empecemos de una vez estamos en la ciudad perdida del día 4 y por si fuera poco acá viene el primer zombi vamos a ver qué es lo que hace con ese con esa no es bueno se lo acabó directamente a ver qué va a hacer con el papapum no el papapum no el papapum le afecta directamente así que vamos a ir de arriba acá vamos a plantar esto y esto acá esto acá abajo espero que brote pronto eso genial y a seguir plantando acá bueno no 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 la pincho hierba no sirve para nada ya les voy diciendo porque ya se estuvo ahí eliminando la pincho hierba solamente le hace efecto esto bueno genial hacía falta hacía falta por desgracia y mal y maldito caracubo que se está aproximando acá mientras voy a seguir plantando acá esto todo es todo ahí está detente de una vez no no van a hacer me lo van a comer a la planta a ver acá voy a hacer algo en triple miren esto miren esto capo genial tomen eso malditos ahora sí vamos a hacer el triple de nuevo tomen eso malditos bueno creo que me va a servir de nuevo esto para ganar ese maldito ahora sí miserables tomen eso tomen eso malditos acá también lo vamos a plantar por las dudas bueno voy a acelerar este proceso que está un poco lento y ahí nos van a venir seguramente una horda de zombies o creo que ya no creo que era la última creo que este es el último sí sí bueno ya lo pasamos muy rápido está bien tenemos la piñata de ese zombie zombie explorador es este un sombrero y digo si es un sombrero a la piñata zombie a ver que tenemos 100 monedas el aguijón rojo está bien la paralilla se hacen una nueva planta supongo bueno casi bueno casi